Buenos días, soy Manuel Curtó, propietario del criadero canino Iremacurtó-Kennels. Hoy voy a hacer como introducción referencia a una perra que me trajo un amigo mío. Les relato desde el principio. Compramos dos yeguas españolas a un joven de Granadilla, sur de Tenerife. Y al visitarlo me presentó sus perros también. Y tiene dos perras aproximadamente de dos años. Que compró a un criadero, digo a un criador del club del perro de presa canario. No sé si es directivo, vocal, no sé, pero es socio. Entonces este joven que me vendió las yeguas me dijo que pensaba criar y que tenía interés en sacarles cría ya a las perras. Porque tenían ya, pues como no sé si eran dos años, ¿no? Entonces, bueno, hablamos un poquito del tema. Y yo me planteé la posibilidad de criar con esas perras, sí, porque de tipo no es tan mal. La morfología es bastante correcta, el carácter lo vi bien. Pero lo primero que le dije fue que me trajera una, la de color arena, y que la llevaríamos a radiografiar a mi veterinaria. Y si estaba grado A o grado B, mejor si era grado A, porque como detrás de esa genealogía no hay precedentes de radiografías en ninguna generación que yo sepa. Pues así quedamos. Me la trajo al domingo siguiente. Me dejó la perra aquí. A los dos días me parece que fue que la llevamos a la veterinaria. Y no fue para mí una sorpresa. Iba a decir, oh, sorpresa, sino no fue para mí una sorpresa. La perra no está bien. Y entonces le dije acto seguido, le mandé un whatsapp a, o lo llamé por teléfono, no recuerdo, al propietario de la perra que viniera a recogerla en cuanto pudiera. Y me dijo, hoy mismo voy a buscarla. Bien. Le enseñé las radiografías previamente, se las enseñé vía whatsapp, las tengo en mi móvil. Luego las pondremos en este vídeo para que se forme una idea del estado de la perra. La otra perra es negra con patas bardina. Desde mi punto de vista, como yo la vi caminar, está peor que esta perra. Bien. Esto es muy frecuente en la cría general. No solamente en Canarias, sino en la península, en el extranjero. Excepto en algún país donde hay algún criador, por ejemplo, Estados Unidos o Noruega. Pero por el general no radiografían. Dicen que sí, que sí. Exigen mucho al criador, por lo menos en mi caso. Pero luego no radiografían los perros. Crían con los perros, pues en este estado, la mayor parte de los ejemplares. Con esto yo no quiero decir que todos los perros que yo vendo, de cachorros, vayan a estar perfectos de cadera. No, eso no lo puedo yo afirmar ni garantizar. Pero sí puedo demostrar que todos nuestros perros, machos y hembras, están grado A o grado B. La mayoría, en este momento, son grado A. Y procuro cruzar grado A con grado A. Bien. Ahora vamos al capítulo este, a este apartado de las displasias de cadera otra vez. Que ya he tocado mucho este tema. Pero me insisten, amigos, personas que me llaman por teléfono, interesándose en mis perros de presa, cuando yo me refiero a las displasias de cadera, porque generalmente van perdidos las personas. Van perdidas, no saben a quién llaman. Entonces yo les digo que entren siempre en mi, o sea, que entren en mi página web y que se dirijan también a otros criadores y que les demuestren que tienen los perros con certificados de libre displasias de cadera. O grado A o grado B. Siempre mejor grado A. Bien. Entonces me dicen, bueno, y no hay posibilidad de acabar con la displasia de cadera en el perro de presa canario. Y yo digo, hombre, eliminarla 100% lo veo bastante difícil. Pero si criamos con perros grado A, machos y hembras, durante cuatro generaciones, grado A, por ambas ramas, o sea, machos y hembras, casi que eliminamos la displasia de cadera. Y ya no digamos cuando llevemos ocho o diez o doce generaciones criando con perros grado A. Bien. Yo tomé como modelo, lo he dicho en más de una ocasión y lo he escrito, que mi modelo desde hace muchos años era la cría de pastor alemán de Alemania. Ellos han, desde mediados de los 70, las displasias de cadera descendieron mucho. Y hace unos cuantos años me parece que era un 17% solo displasias de cadera en ligera o moderada. Grave se daba poco. Bien. Pero es que en Alemania y en Holanda, en Francia, en todos los países, incluso en España, en los pastores alemanes que están redrafiando los perros para después destinarlos a la reproducción, admiten grado B. Y me parece que en algunos casos también una ligera. No lo puedo asegurar en este momento, pero es probable, o por lo menos hace unos años era así. Entonces, con el perro de presa canario yo he llegado a la conclusión, vista mi experiencia, visto los resultados durante muchos años, que la alternativa es grado A o grado B. En el caso de perras o machos, grado B es recomendable. Yo recomiendo siempre ponerle a grado B, grado A. Pero preferible, y yo estoy en ese camino, es preferible grado A con grado A. Y yo tengo perros, no sé si son 4 o 5, grado A, sementales. Y hembras, hay varias perras en grado A. Y voy creciendo. Y espero, en poco tiempo, llegar a cruzar solo grado A con grado A. Si eso se aplicara, esta forma de seleccionar, se aplicara, con el perro de presa canario, vamos a prescindir del resto de las razas, se aplicara en todos los países, Canarias, Península Ibérica, Islas Baleares, todo Europa, todo América, desde el norte hasta el sur, llegaríamos a una selección modélica. Aparte de la morfología, aparte de las bocas, que tienen que ser correctas, completas, y el carácter. Si todo eso se tuviera en cuenta, generación tras generación, el perro de presa canario sería un modelo a seguir, porque yo he estado viendo que con otras razas, dejando de lado al pastro alemán, los criadores profesionales que seleccionan machos y hembras, no utilizan ejemplares que no estén por lo menos libre B, el resto de las razas, poco se practica. En Alemania, no sé si con el Rottweiler, me parece que sí, es obligatorio para tener papeles rojos y otras razas, pero por en general, todo esto se pasa por alto porque lo que más interesa es vender. Y eso es un error, porque si no se radrafía, no radrafiar, sino criar con perros grado A y grado B, el cliente que compra perros se encuentra con que bastantes de los ejemplares que compran, incluso criadores que compran a otros criadores, pues se encuentran con que no tienen la mayor parte de ellos el grado A y el grado B. y eso es un verdadero problema. Si todos nos empeñáramos, ¿cuál es mi caso? En este momento, ya yo no estoy por la labor de criar con ligera, aunque sea un buen perro, porque me he encontrado con la desagradable sorpresa de que luego aparecen displasias ligeras y moderadas con frecuencia. Algunos clientes me han reclamado años atrás. Espero ir resolviendo, cruzando solamente grado A con grado A, grado A con grado B, eliminar el B en poco tiempo, en pocas generaciones, y ese es el camino a seguir. Bien, aquellas personas que me han estado insistiendo bien por teléfono, bien personalmente, o por correo electrónico, o por WhatsApp, lo de la displasia de cadera, bueno, he escrito mucho sobre ese particular. Yo pienso que no vale la pena seguir insistiendo porque ya está claro. O sea, grado A con grado A y grado B con grado A y punto, y no hay más. Ese es el secreto. Y eliminaremos la displasia de cadera y será raro el cachorro que nazca con displasia de cadera producto de una genética deficiente, porque luego está la displasia adquirida. Pero, ¿qué ocurre? Adquirida, pues porque la alimentación no es la más adecuada, porque están en espacios reducidos, en criaderos, en perreras en fin, los perros tienen que estar lo máximo posible al aire libre, en espacios grandes donde puedan correr y jugar. Eso es lo más importante. Pero claro, lo que no podemos es escudarnos en que a lo mejor ese perro que le hemos vendido puede ser una displasia adquirida. Bueno, pues la alternativa es para poder insistir en lo de la displasia adquirida demostrar que los progenitores que nosotros utilizamos tienen certificado, no que han sido radiografiados y que están bien, no, certificado. En España se puede certificar, se puede nuestra veterinaria manda las aerografías, se las manda a ABEPA, una asociación veterinaria que ya lo he dicho más de una vez, reconocida por la Federación Cineológica Internacional para extender certificados de libre displasia cadera. Entonces, ese es el camino y no hay otro. Bien, dejo ya el tema de la displasia y el próximo vídeo, espero que sea en dos o tres o cuatro días, tocaré el tema del prolapso en las perras de presa canario. Y nada más, eso es todo, un cordial saludo y hasta el próximo.